El Movimiento Subterráneo Entiéndeme, dale, tírense, que esto es zona de combate, agárense Entiéndeme, dale, tírense, que ahora se activaron los maleantes Entiéndeme, dale, tírense, que esto es zona de combate, agárense Entiéndeme, dale, tírense, que ahora se activaron los maleantes El que no abra, se tonan como bala, vamos a quitarle el guille de Tony Montana A mí me importa tres carajos, las Suzuki, las Katanas Y los que hablan mucha mierda, se les golpe la cara Si soy yo, el que menos lo esperaba En su humilde iba a tu casa y por la espalda le tiraba No te has dado cuenta, que tú no vales nada Múdate a esos puertos, no confones nada en las quebradas Que tú pensabas que yo me iba a quedar callao Mamá, tú tienes fuerza cara, sos cari pelao Este es mi sol y la vengo a recuperar Métete al medio que te voy a tu hogar Yo lo sabía, que tú no eras de verdad Yo lo sabía, que tú la ibas a embarar Ahora, tira pa'lante y aguanta Tú no eres loco, cabrón, tú no comes charpa Tú me estás a darte la gente en pistola ilegal Un combo de cien anormales que reside en esta calle Y cuando oigan detonaciones que no corra a nadie Que le voy a reventar la membrana Y eso me vale Fue exagerado por lo mío, bien zafado Esto no estaba en el mapa, esto alguien te fue hoy Mire Juancho, si usted le cría un rancho No me hable tu hogar que la boca le blancho Si usted me asuste, lo que quiero es que se ajuste Pa' que no dude, la presión que todo sufre Cuando empieza el dembow le meto sin tener miedo Yo con mi corillo la montamos bien a fuego Si se buleo, no importa lo que sea Ten cuidado papi, estamos en la nueva era Uno, uno contra uno me dan la liga Ustedes van a saber que es una liga que es próxima Cuando tú quieras, nos vamos a la tarima Pa' que tú veas como te bajas Con mi letra agresiva No te da vergüenza como yo te relajo Y como tan fácil yo a ustedes los bajo Atención Bahía de aquí Gracias por ver el video